Muy buenas a todos, mi nombre es Lupinés y aquí les traigo otro episodio de la marca de Ninja. ¡Vamos a darle! ¿Se has perdido? Todo bien aquí, nuestra senda del silencio, bomba de humo, creador de río. Los círculos azules marcan hasta donde viaja el sonido, también indican la cantidad de ruido que aún accionará, como romper. Mantente en la oscuridad, cuando estás parado a prender luz, los guardias pueden detectar desde lo lejos. Wow, está durando mucho para cargar, que cosa más rara. Casi siempre lo hace rápido. Cargannu... Ooooooo! Ooooooo! All trucks are full! I want that fire dealt with now! I need to overreact. Now's our chance. Let's go. Go find Carajan. I'll stay here and make sure no one comes back in. ¿Qué pasa? Y nos vamos por aquí Cuartel general de Esian ¿Qué hay por aquí? ¿Qué pasa? 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 Sí, sí, así mismo ¿Qué hay por aquí? ¿Qué pasa? Ok, eso no fue bueno Ok Ok ¿Qué pasa? 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 No, tú no oí de nada ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Wow! ¡Qué trampa! Mira donde me pusieron ¿Cómo voy a pasar eso ahora? Ay Dios mío Vamos a esperar que ese circulito amarillo se vaya Por si acaso, por si acaso Hay que recargar todo, por si acaso Genial Super genial ¿Qué hay por aquí? No me voy a dar por aquí Ah, come on Demasiados feints Pues a ver qué voy a hacer Para hacerlo más fácil No funciona Bueno, vaya desperdicia ¿Qué cosa es esto? Que barbaridad Ahora me están diciendo cómo pasa algo Al ancio de araña Eso es lo que estoy haciendo Ok Pues vaya cuánto trabajo me dio eso ¿Qué para ti? Nada Demasiados feints Quizá los edite, quizá no Los edite, quizá no Cobarde 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 Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya Pues vaya tela Como enseña en español Como enseña en español Oh Dios mío, no puede ser verdad Vaya, vaya 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 Mejor así Me salió Vaya, vaya 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 ¿Para dónde vas? ¿Pero para dónde vas? ¿Vas a seguir mirando para allá? No hay forma de pasar a menos que... ¿Para dónde vas? Si no te muestras, ¿cómo puedo agradecerle a ti por hacer a los que se ve un montón de idiomas? oh no 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 it's done unfortunately, to be able to progress in the game, you have to kill the type oh, I can't do the noise oh oh when it turns out Voy a tirar una bomba de humo. ¿Y ahora? No hay una bomba de humo. No hay una bomba de humo. ¡Vamos! No, pero no tiene espada, jajaja. ¿Cómo lo mató si no tiene espada? ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Se va a escapar! Como quiera me dice ser enemigos matados, así que cuenta como quiera. Bueno, señores, esto ha sido todo por hoy. Gracias por mirar y les deseo una feliz tarde, feliz noche, un feliz día en general. ¡Hasta la próxima!